Desde 2010 y hasta la fecha, 1,090 estudiantes han logrado graduarse de las diferentes etapas del idioma chino impartido por el Instituto Confucio de la UCR. Esto ha sido posible gracias a la experiencia que posee este centro y el aporte de la Universidad de Renmin en Beijing, que apoya con becas, campamentos de verano, conferencias y el envío de profesores nativos a Costa Rica. El Instituto Confucio es un instituto que forma parte de una red de Instituto Confucio alrededor del mundo y tiene bastante experiencia en lo que es la enseñanza de chino a nivel mundial. Ya digamos, el caso de Costa Rica tiene 10 años de existencia, a nivel mundial ya tiene 20 años, entonces toda esta experiencia acumulada es un beneficio para estudiantes. El aumento de la cooperación entre ambos países a nivel diplomático, de negocios y turismo puede significar que en un futuro cercano se lleguen a necesitar más personas con conocimiento de esta lengua en su currículum. Por ejemplo, algunas empresas se está buscando no solamente que la persona conozca inglés, sino un tercer o un segundo idioma. Y hay muchas empresas que están buscando este complemento. Digamos, una persona que ya sabe una lengua extranjera como inglés y además otra lengua, que eso trae como un plus en su currículum. Entonces es una gran oportunidad también de mercado laboral en Costa Rica, ¿verdad? La pandemia, como en muchos casos, llevó al Instituto a adaptar su oferta de cursos a la modalidad en línea. No obstante, eso ha traído una serie de ventajas. Se redujo bastante el costo de los cursos, ¿verdad? Porque antes, digamos, el costo sí era un poquito más elevado cuando eran clases presenciales y ahora, digamos, el costo es más accesible. Y además tenemos la ventaja también de tener grupos más pequeños, porque en la presencialidad los grupos eran de 25, 30 personas. Y ahora en la virtualidad el máximo que tenemos son grupos de 15. Gracias a las clases remotas, los alumnos ahora se organizan mejor y ahorran más tiempo. Incluso, se han matriculado personas de distintos puntos del país y fuera de este. Para obtener más información sobre la oferta académica y beneficios que brinda el Instituto Confucio de la UCR, puede comunicarse al teléfono 2511-6870, al correo electrónico instituto.confucio.ucr.ac.cr o visitar la página institutoconfucio.ucr.ac.cr.